Señores, vamos a presentar la segunda pareja de esta noche. Maxi Diorio, su beclarín, llega aquí de Paraguay. Lali González. Está el cónsul acá, conoce a todos. La gran cantidad de paraguayos que ha venido, impresionante. Aventarla, Lali. Quería estar en el programa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ama el programa, Marcelo! Ay, Tinelli, Dios mío, no puedo creer que estoy acá. ¡Mirá, andame hinchada! La hinchada ya tremenda, las banderas de Paraguay. Hace tiempo que no veíamos tantas banderas paraguayas acá. A ver, yo te voy a decir una cosa para que entiendas. El cónsul te ama, ya está. Pero te quiero decir una cosa, como yo quiero mucho al presidente de Paraguay, Santiago Peña, un gran presidente. Me habló maravillas de vos, está el presidente. Para mí, ¿qué vos querías que yo venga acá? No, eso aparte. Yo quería que vos vengas, pero aparte de eso, el presidente también, todos. Y bueno, para mí es un orgullo que el presidente me vote. A mí. Muy bien, muy bien, perfecto. Pero, perdón, Lali, vos sos casada, soltera, ¿qué onda? Estoy casada, tengo mi familia, pero le llamás a mi hija y va a querer entrar acá. Ah, perfecto. ¿Dónde está tu hija? Quedate quietita, mi amor, después de bailar, sí, mi reina. Así que, tícta, quédate. Perfecto. Vos sabés que, Marcelo, yo no puedo creer que estoy acá primero. Veno, Márquez. Estás tan fanática del programa, pero decís el oso Arturo, como que me daba fanática, pero te quedaste hace 25 años. Sí, claro. Vos sabés que yo me acuerdo. Mirá, ¿eh? ¿Dónde está la batucada? Quedé a las 7. Me encanta cómo habla, ¿entendés? Yo me acuerdo, me encanta. Me quedaría hablando toda la noche. Desde las 7 de la tarde está la batucada y ahora no está. Es que no lo dejaron entrar afuera. Afuera quedaron, no sé, como 200 compatriotas paraguayos, amigos paraguayos. Lali, de paso le vamos a traer a todos los de Lali Espósito. Vamos a marear todos. ¿Qué das? ¿Qué das como una Lali Espósito? Sí, ya mezclamos todo. Mi idola personal, entre paréntesis. Bueno, Marcelo, te quiero decir algo. Me va a decir algo Lali, chicos, un minuto. Mirá, esos todos los que están afuera en este momento. Mirá, con el frío lo dejaron afuera. Eso sí que le meten duro y no son sobrinos de nadie. Mirá, por eso quedaron en la calle. Sobre la calle Cuyo quedaron. Mirá, la batucada, todos afuera. Acá están los sobrinos, los primos, los tíos, calentitos. Marce, ¿te acordás cuando vos tenías tu micrófono verde y recuperaste de Paraguay? Sí, totalmente. Me lo trajo mi amigo Adrián Fernández de Paraguay, el micrófono verde totalmente. Yo me acuerdo cuando vos hiciste un programa con Francisquito que era chiquitito y se sentó en la mesa. Sí, obvio que hicimos silencio y además todos también. Vos tenías un varón, por fin, dijiste, yo veía. Muy bien. Pero, ¿me recordás cosas como que después dejaste de verlo? Sí. No, vi. Ah, ok, porque digo, claro, me habla y como acá. Esperá, después me acuerdo cuando San Lorenzo pasó algo y vos empezaste el programa todo oscuro. Ganamos la Copa Libertadores, ganamos el campeonato. Y él dijo, se suspende el programa, así tipo, con mi mamá, Dios mío, nos va a dar Tineli hoy, casi nos morimos. Y hablaste así, tipo, duelo y después, eh, fue así, ganó a Lorenzo. Muy bien, pero se acuerda de cosas que yo no me acuerdo. Se acuerda de todo, Marcelo. Perdón, Ángel, ¿usted conoce algo de la vida de Lali? Porque lo ha dicho poco hasta acá. No entendí nada de lo que dijo. ¡Guau, guau, guau! No, no, obvio. Bueno, de hecho tenemos una traductora, Maxi no entiende cuando hablo y está la coach. Usted habla guaraní, ¿bien? Yo pará, que es la mezcla, pero yo puedo hablar como porteña. Una vez que yo hablo como porteña, él me entiende de una, ¡olvígate! ¡No! ¡Mal! ¡Mal, flashea mal, no! No, pero Lali, no, 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 te entendí lo que decías, lo que querías decir, no entendí, ¿qué te quedaste? ¿En 1998? Ese quedó en el 97, 98. ¿No te acordás de Carmen Barbieri acá puteándose con los participantes? ¡Cosas más actuales! ¡Ah, lo que me acuerdo! De Moria peleándose con Carmen. Sin pinacudero, todo, yo di Pampita cuando se fue así. Mira, Pampita cuando se fue así, total. ¡Ah! ¿Se acuerdan de todo? Nosotros vemos en casa. Y también otra cosa cuando... ¿Cuánto así que vivís acá en Argentina vos? Y hace 10 años que trabajo y voy y vengo hace 2, 3, más o menos. ¿Por qué vimos? Me pasó, la vimos en un programa de la competencia, pero la vimos. Muy buena conductora también, además de actriz, excelente actriz, muy buena conductora. Ponele la firma, Polino. Nada más te tira el centro, te hace todo. ¿Vos sabés que mi mamá me prohibía ver la novela de Moria, que yo estaba en cuarto grado, que era con pecado y con... ¿Te acordás Moria como hacía de monja? ¿Te acordás? Hola, no puedo creer que te acuerdes, es Canal Volver. ¿Qué regia? Con pecado concebidas. Mi mamá me prohibía. Las tres monjas que hacíamos, Nora Carpen, María Valenzullo y John, Canal 9 de Romay. Maravilloso. Yo vivísimo estaba en la casa que yo vea y yo veía con mi tía que vivía abajo. Que soy prohibida para mayores, yo también. Para mayores, para menos. Tiene un conocimiento impresionante, de una etapa que pasó. De una etapa que me recuerdo muy bien y me acuerdo que yo cuando me llamaron para ser conductora, le dije, tengo dos referentes, quiero ser como Pampita, no sé cómo van a ser. Y como Tinelli me voy a reír cada un segundo, porque vos haces esto. Y ya te da... Y no es simpático lo que dice el otro, pero vos te reís de vos. Es verdad, muy bien, miren Lali, me la banco a Lali, me gusta, me gusta. Después la vamos a llevar al streaming a Lali, por favor, Cris, allá. Venga, que venga al streaming, la queremos. Eso es medio trampa, porque ella tiene su programa, nosotros no. Pero ya no quiere ser ruchada de piso, Marcelo. Más vale. ¿Me invitaste a comer chifaguazú? Ay, mirá, Ana, mi amiga carísima, ella de corriente. Pero nosotros nos conocíamos, también fui a tu programa, Lali, ¿ya te olvidaste? Yo fui conductora, no sé si sabías. Sí, que no te vimos el año pasado totalmente. Me llamaron, dijeron, para conducir, dije yo. Sí. Muy bien, muy buena conductora esa. Muy buena conductora. Pero no se acuerda de los panelistas. No, no, sí se acuerda, se quedó en el 97 y 98, todos los recuerdos son de aquella época, del micrófono verde. ¿Te acuerdas cuando se formó a Nueva York? Eso cuando corría maratón. ¿Qué vio que habrías ir a la boca? ¿Te acuerdas de Angie? ¿Angie? ¿Cómo no? ¿Y a José María? Angie, que hoy es directora de un canal de Bolivia, sí, exactamente. A ver si a Arbezú le mandamos un beso. Se fue en el 98, 99. Me estoy recordando todo. Hay alguien que me habla ya. ¿Quién es? ¿Quién es? Te aman, dice, te aman. Aguante el cónsul todos, todos para wild. ¿Quién es Ricardo Montaner, el que está ahí? ¿Quién es? ¿Quién es igual? ¿Quién es? Era Luis Miguel. No, no, pensé que era Ricardo Montaner. ¿Dónde Montaner? Yo tengo sed antes de bailar. Por favor, denle en agua porque va a bailar ahora. Por favor, alcancele un poquito de agua. ¿Bailas bien? No, nunca bailé en mi vida. Cuando yo le pedí a mi mamá hacer danza, perdón, mami, mi mamá me dijo, no cuentes esto porque te mato, me llevó a hacer karate. Bien, tú bien. Fue una formación de tecondo y después Muay Thai y natación, competí mucho tiempo y acá estoy bailando. Y ahora va a bailar, ¿viste? Que no se necesita bailar tanto. Pero la mole mole va, no, déjate. Lo que yo digo siempre, si ganó la mole puede, cualquiera puede participar. Por eso le digo a mi primo el Tirri, volvé otra vez. No, bueno, pero tampoco la pavada. Tirri es una de mis mejores amigos acá. ¿En serio el Tirri? Porque él ensaya arriba, entonces nos contamos todos los chismes. Estoy afónica porque dormí tres horas de los nervios, nunca bailé en mi vida. ¿Quién sabe qué va a pasar? Hoy me puedo fundir la carrera en dos segundos. ¿Cómo la ve usted que es un especialista, Maxi Diorio? ¿Cuántos bailando? ¿Estuvo en todos ustedes? Casi todos. Este es el número 11. ¿Y cómo? Lo aman, le gritan las chicas allá. No, no, no. ¿Qué es de su vida, Maxi Diorio? Hace mil que no lo veía. Desde el 21. ¿Qué está haciendo? Trabajando en set. ¿Siguen ahí robando? ¿Siguen en sexo? Sigo, sigo, sigo. Muy buena obra, me dijeron. Lo tengo que ir a ver. Lo que pasa es que a mí no me gusta que me acerquen los miembros masculinos a la cara. Yo estoy tomando una gaseosa, que te muestren la garlocha ahí en la cara. No me gusta. O que las minas vengan media en tarlipe, que te apoyen la cheque. No me gusta. Yo si estoy tomando algo, se me cae el trago. ¿Cómo, Toco? Eso es lo que dicen, que te hacen un baile así, medio como... ¿Viste? Hacían los strippers, los de... el Golden. ¿Te acuerdas que las minas iban... No, me dijeron que es medio... No, nada que ver. No hacemos nada que no te guste. Que no quieras. Pero es que a cada uno le pregunto son... Te das cuenta, vos te vas acercando y ves si la persona quiere o no. Es todo con mucho respeto, hay baile. No, me dicen la obra es buenísima, pero yo no sé. ¿Usted ha ido a Sex, Ángel? Sí, fui muchas veces, muchas veces. No, no es muy fuerte. Y pasa todo eso que dijiste. Por eso. Sí, Max, si usted le va a... A mí me llega... Yo no conozco... Malgazo, malgazo. Me dieron cuando me fui. Yo tengo miedo, pase Maxi Dion y te haga así, te pegue de un rebolio así, un bate de béisbol en la cara. Se renovó Sex, así que tenés que venir a verla, está muy buena. No, me encantaría, me encantaría. ¿Siguen ahí en Gorriti? Después a Omigón. Vos sabés que yo te encontré a vos en tequila en el 2009, cuando recién te separaste. ¿Y? Y vos estabas tomando champán con Speed y bailando así con unas velas, así en tequila, punta. Yo te dije, Tinelli. 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 Tinelli.